Ok, chingón un aplauso para ustedes también por el apoyo, bien todos cabrón Yeah, que bueno que vinieron esta noche, si no, estaríamos aquí tocando como locos cabrón Bien, gracias que vinieron a apoyar a las bandas nacionales, eso es muy importante, chingón por ustedes Pues parece ser que ya con esta rola nos despedimos Muchas gracias por el apoyo, de verdad, gracias a los que estuvieron gritando, a los que estuvieron mateando, chingón Entrenle a arqueaonline.com, descarguen las rolas, si no, ahí traigo discos Entrenle Ok, este es el disco anterior y se llama The Sonic Arrival ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!